La belleza es temporal en una huérfana. Eso en el amor, en realidad, dura muy pocos meses. Eso es lo que sucederá. ¿Lo comprendes? ¿Es para él? Esto es una basura. No es digno de él. Entiende. Buen día, hermosa. Buen día, Kuné. Pronto despertaremos juntos. Acércate. ¿Y eso? Yo traje algo para ti, pero... ¿Pero qué? Entonces, dámelo. No es nada, amor. Es algo sencillo. No seas ridícula. Es el mejor reloj que haya visto. Es muy simple a comparación del que Eilul te dio. No seas absurda, Feride. Lo que me regales es muy valioso. Tu padre tiene razón. Algún día te cansaré. Puede que no seas feliz conmigo. ¿Papá te dijo eso? No, pero él piensa eso. Pero él te lo dijo. No. Fue suficiente. ¡Suficiente! Kunéit. Por favor, no se lo digas a tu padre. No quiero que lo hagas. Él solo trata de protegerte. Pero no tiene que protegerme de la mujer que amo. Kunéit, por favor. Está bien. Feride. Te amo demasiado. Jamás lo dudes. Nunca te dejaré, ¿de acuerdo? Nunca. Nunca. No quiero ver nada relacionado con la boda. No participarán en nada. Que Nasire no los ayude. Si me entero que los ayudan, me enfadaré con todos. Les voy a decir algo importante. No quiero escuchar ni un solo comentario más despectivo acerca de Feride. Especialmente de ti, papá. No estás de acuerdo con la boda. Pero vivo bajo el mismo techo que tú porque respeto tus decisiones. Te lo diré una vez. Si vuelves a ser subversivo de nuevo, me iré de esta casa. Y no volveré. Tienes que entenderlo. ¡Métanlo en su cabeza! ¡Ya basta! ¡Esto es tu culpa! ¡Nos pusiste uno contra el otro! ¡Contesta! ¡Papá! ¿Hola? Sí, ella habla. ¿Qué? Es sobre Kemal. Está detenido. Pero qué buenos hijos tienes. ¡Date prisa! ¡Vamos a la estación! Aquí tienes. Gracias. Fermán. Mi padre tiene razón. ¿Sobre qué? Sobre Selim y Feride. Hay algo entre ellos. Gildiz, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿No le creías? No le creía, pero ahora estoy segura. Gildiz, mira, no te involucres. No te metas. Cunet la ama. No escuchó a ninguna persona. Incluso ignoró al señor Osman. Pero es un error. Debes saberlo. Escucha, eres tú la que cometerá un error. Tal vez perderá a tu hermano para siempre. Lo sé. Al principio estará molesto, pero después entenderá. Tú eras la que apoyaba a Feride con esto. ¿Qué pasó? Me equivoqué. Es por eso que quiero evitar que él cometa tan grave error. No me importa lo que piense. Seguro se molestará conmigo. Pero prefiero morir a ver a mi hermano viviendo una mentira. No puedo permitir que eso suceda. Compréndeme. Mi madre. Hola, madre. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué sucede? Está bien. Voy para allá. ¿Qué pasó? Kemal fue arrestado. Salió de la estación de policía. Pero... ¿Qué les pasa a tus hermanos? No tengo idea. Todos han enloquecido. Hola. Bienvenida. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué han hecho? Ya sabes. Lo trajimos de la estación de policía. Ahora está en su habitación hablando con tu hermano. ¿Y papá? Tu papá está enfadado por lo que sucedió. Kuneit interrumpió su discusión. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué bebió? No sabemos. Ayer fue igual. ¿Tendrá problemas con Handan? No lo sé, hija. Handan no ha dicho una sola palabra. Kuneit logrará que se lo diga. Si él no quiere hacerlo, ni siquiera Kuneit podrá convencerlo. Ya lo conoces. No lo sé. Ojalá que lo haga. Espero que pueda decirnos por qué Kemal se encuentra así. Debemos saber qué es. No se preocupe. Me voy. ¿Te quedas? Me voy con usted, señor. Nos vemos. Se supone que Nasire nos prepararía un poco de sopa. No se moleste, señora. Yo me encargo. Gracias, hija. ¿Qué haces? Les llevé de comer, pero Kuneit me corrió. No puedo entender qué le sucede. Quizá está enfadado con tu padre, no sé. Él es muy joven. Nadie puede entenderlo ahora. No te preocupes. Él estará bien. Ojalá. Creo que deberías preocuparte más por Kuneit. Está a punto de cometer un gran error. ¿De qué estás hablando? Escucha. Selim y Feride tienen una relación amorosa. ¿Cómo te atreves a levantar falsos? Kuneit estaba muy molesto esta mañana. Cuidado con eso. Pero madre... Suficiente, Gildiz. Ya no quiero hablar sobre ese tema. Madre, ya me escuchaste. No tienes que reaccionar así. Porque nadie quiere creerme. Porque lo que estás diciendo no es cierto. No lo estoy inventando, madre. Ah, yo misma escuché a Selim hablando por teléfono con Feride. Esas inyecciones te están haciendo enloquecer. Mira, hija. Estás difamando a Feride. Después te arrepentirás. Basta. Ingrupado. No. 2000му.